what's on chavales como estamos hoy bienvenidos a una nueva review al canal hace tiempo que no sea reviews vamos a volver con ellas a partir de ahora hasta que acabe fifa 22 vamos a hacer review primero en directo vale porque esto ahora mismo está grabado en directo vamos a hacer review de todos los jugadores de promociones a partir de ahora como yo antes hasta que acabe fifa este es el equipo que estamos usando ahora y en el vídeo de hoy vamos a traer review de nuestro gran amigo lucas moura vale tenemos lucas moura de media 90 carta muy interesante carta que me acaba de costar unas 840 acá no sé cuánto costará cuando cuando veas este vídeo porque puedes ver este vídeo en dos meses vale porque quiere probar la carta pero una carta que tiene 4 y 4 me encantaría que tuviera 5 de skill pero no la tiene elevado en ataque en defensa es medio pierna derecha en la buena una carta que destaca mucho en su ritmo tiene 99 de agilidad 99 de balance tiene salto 99 aunque no es muy alto pero al fin y al cabo tiene buen salto y le vamos a poner puntería para subirle el tiro y subirle el pase no tiene ningún rasgo interesante y ahora sí que sí chat vámonos con la review y al final digo que me parece la carta pues vámonos con la review de lucas moro una carta que nos da un poco de sentimiento porque en otros años de fifa siempre ha sido tan 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 bueno ya era hora de que tuviera una muy buena carta aunque ya tuvo una en winter wild cards pero ésta obviamente es mucho mejor hablemos sobre la carta para que no lo sepa es una carta life una carta que puede tener un máximo de más 3 y posiblemente tenga un mínimo de más 2 y puede que tenga un más 3 si lo hacen muy bien en la vida real carta que actualmente cuesta 800 820k no sé cuánto costará cuando vea este vídeo porque puede que vaya este vídeo una vez que le hayan dado que le hayan dado el más 3 y puede que cueste más o puede que cueste menos pero hablemos sobre la carta y empecemos como siempre con el ritmo tiene de ritmo 98 aceleración 99 y sprint 97 el ritmo se lo he notado muy 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 bien creo que es el fuerte de la carta creo que el ritmo es lo mejor que tiene la carta aparte que es una carta que que es pequeñito mide un metro 74 59 inches entonces una carta que se le va que siempre se le va a notar mucho más rápido que una carta que es un poco más un poco más alta así que ahí le doy un 10 de 10 hablemos sobre su tiro durante este vídeo vais a ver un par de veces que le voy a pegar desde lejos porque a mí siempre me encanta probar que los jugadores tienen desde lejos más que nada para ver cómo es su potencia de tiro de potencia de tiro tiene 97 y sinceramente no se lo he notado tan bien no era una carta que vamos a decir que destaca por su tiro así que ahí vamos a decir aquí creo que le vamos a pegar ves le pegamos y bueno se queda un poco atrás el tiro y he probado más veces con él y no no podemos meter ni uno desde lejos así que ahí creo que le falla un poco la cosa a este jugador sobre el pase el pase aquí veis por ejemplo en esta que hacemos que el rival haga un reich quick rapidito y para cacita a su hermano pase me gusta muchísimo tiene 85 de pase pero se le nota mucho mejor tiene en pase corto 87 y en pase largo 80 pero a mí me ha gustado muchísimo un jugador que de banda te va a rendir muy 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 bien ahora dribbling otra cosa que esta carta fue me encantaría que tuviera 5 de kill si esta carta tenía 5 de kill yo creo que es top 10 cartas del juego top 10 cartas de este año aunque sea agosto a punto de salir fifa 25 sería la mejor carta fifa 24 la mejor carta lo malo es que tiene 4 de skills tiene agilidad 99 balance 99 y con postura 89 es increíble se mueve la carta como si estuviera envuelta en aceite es increíble lo rápido que se mueve para un lado para el otro cómo se va de los rivales y como tampoco podemos hablar mucho del físico no creo que sea su fuerza una cosa que tiene es que tiene 99 desde tiro aunque no el que diga 99 de salto no hemos probado su salto tampoco que lo vaya a usar mucho ya que es una carta muy pequeñita y no va a ganar muchos cabezazos pero para que sepas un dato es que tiene 99 de salto un dato interesante ok ahora el dato importante que me parece la carta la carta me parece muy buena me ha gustado problemas el precio yo creo que aunque tenga un más 3 800 que no merece la pena punto uno de porque no merece la pena tiene 44 a estas alturas del juego que una carta tenga 4 y 4 se queda muy atrás si tuviera 4 y 5 vale pero yo creo que a esta carta lo que les falta son las 5 de skill estamos a punto de llegar a los tops van a salir muchas cartas buenas como por ejemplo en esta banda saldrá marges y será mejor y punto número 2 por este precio te puedes comprar otras muchas cartas en esta posición que te van a rendir mucho mejor vamos a checar qué cartas hay en esa posición y que tengan 5 de skills o 5 de pierna mala vamos a poner primero 5 de skill vale y vamos a poner por precio y tenemos que cambiar de banda y si chequeamos tenemos por ese precio a jayon sancho que en mi opinión es una de las mejores cartas del juego y cuesta menos que lucas mora tiene 5 5 vale esta es la razón número uno la razón número 2 de por qué no me gusta lucas mora por ese precio tienes agarrincha agarrincha medio que también en mi opinión es mejor tienes a este marges que es una locura de carta esta carta es muy 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 buena y otra carta life otra carta que posiblemente quede en un 93 94 y cuesta mucho menos qué más carta tiene no creo que tenga las demás cartas no son mejores que este lucas mora también tienes a un mes y por ahí que no sé dónde está mes y pero sé que también tienes a mes y en esta banda porque no me sale mes y que es la pregunta no sé por qué no me sale mes y pero bueno mes y también está en esta banda a poco no tiene 5 de skill y es otra carta que también es mejor que este lucas mora ese es el problema ok si estás viendo este vídeo y te ha tocado la carta úsala es buena si la visita viendo este vídeo y quieres comprarla depende de cuando estés viendo este vídeo digamos que está viendo este vídeo cuando la carta se encuentra en 400k muy buena vale por 400 casi merece la pena yo creo que en mi opinión como máximo por esa carta pagaría 450k no pagaría nada más de eso pero bueno por aquí tenemos la review del gran lucas mora como siempre digo si te ha gustado el vídeo deja tu like un comentario y nos vemos en el siguiente peace out